¡Me canso, ganso! ¡Ya! No sé, pero me siento en casa, güey. ¡Halo por frente a todos! ¡Bienvenidos! A este random game de Super Bernie World. Cualquier similitud con otra saga es mera coincidencia. Este es un juego que me encontré hace tiempo en Steam. Creo que sigue gratuito. Yo me lo encontré gratuito. No sé si sigue gratuito. Pero lo vi porque tiene una extrema similitud con cierto fontanero. Y no sé, pero siento que va a ser un juego tipo Kaizo. No sé absolutamente nada de este juego. Absolutamente nada. Lo único que he visto por las imágenes es que tiene una gran similitud con... Con el M-Guy. Vamos a ponerle así. Así que vamos a darle una oportunidad. Vamos a darle una probadita. La verdad me llamó la atención que fuera tanta la similitud como para que se publicara. Así que vamos a darle a un New Game. Ok, se maneja con flecha esto, no con el mouse. Ok. No creo que el 1 o algo así lo estoy entendiendo. Igual estoy poniendo ahí la traducción en pantalla. Este, más o menos estoy entendiendo. Ok, están como que hablando de... Aquí el vato está diciendo que no, es muy cara esa onda y pues... Muchos están muriendo y... Nuevo México, what the fuck. Ok. No, pero con pausa es... Ah, no. Alt, Enter es full screen. Alt, Enter. Ahí sí, ok, bueno. Jump con X, ya. Corro con Z y con K Crush. Bueno, no estoy entendiendo mucho, pero bueno. A ver, me voy a quedar con los controles básicos. Uy, yo lo bestia. Ok. Es un Mario, pero ya dije el... Ok, un queso. Ah, perfecto. Ya me volví... Eh... Federasta o algo así, no sé. ¿Qué rayos con este juego? ¡Naaaa! Ahora soy un viejo chiquito. Oh, qué rayos, güey. ¿Qué pedo con este juego? Está... Se ve bueno. ¿Qué pedo con eso? ¿Qué eres tú, güey? Es como que la abuela, pero sufriendo, güey. Es la abuela. Es la esposa, pero sufriendo. Uy, papá. Ok. No sé, yo estoy recogiendo... Uy, me salvé de esa. Yo estoy recogiendo monedas nomás porque sí. Ahí, güey. ¡Naaaa! Ok, los controles... Muy similares al Mario. Este, nada más que las físicas es otra cosa. A ver, vamos a agarrar el queso capitalista. ¿Por qué hay una pichula ahí? Uy, está contenta la pichula. ¿Qué? Eh... Uy, güey. Uy. Ok. Ok, a ver, concentración. A ver. No sé si tengo que agarrar mayor cantidad de monedas. Así que las monedas aquí no tienen importancia. Igual que en... En... Pero... Yo... Yo agarro las monedas porque sí. Porque... Conche, tu madre, abuela. No puedo votar en el caparazón como en mal. En... En M-Guy, perdón. En M-Guy. Eh... Ok. Está sospechosamente fácil, obviamente. Pero... Ok. Yey. Llegamos a Estados Unidos. O algo así. Votos es... ¿Qué rayos es esto? Luisani... Luisinia. Algo así decía. Luisinia. Ok. Uy. Cuidado. ¿Qué rayos, güey? Ahora estoy pensando... ¿Qué carajos? Baby Mario parece cholo, güey. ¿Qué pedo? Se supone que es la planta, güey. Ok. Al menos no me escupe nada. Ya. Ok. Ya apareció la buena bola. Uh. ¿Qué es eso? Oh. Oye. Aquí, este es hombre. Hombre que no es hombre. Que está chiquito. Está, crezco. Crezco con... Con Shoshomir. Con el queso pederasta. No sé, güey. Ay, güey. Mire nomás. Sisi peasy, güey. Eso es todo. Conté. ¿Cuántos votos? 29 votos, güey. Y se multiplica hasta 68. Buenísimo. Me llevan en el camión del capitalismo. Algo así. No sé. ¿Qué rayos? Y llegamos a Texas. ¿Quién quiere la tonta a Texas? ¿Qué? ¿Y ahora dónde estoy? ¿En la cámara de diputados? ¿O qué onda? ¿Qué es esto? Ok. ¿Una rosa? ¿La rosilla de Guadalupina? ¿O qué pedo? Ok. Ahora abro... ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Tiro rosas? ¿En serio? ¿Qué es esto, güey? ¿La puedo...? Oye, güey. ¿Las puedo...? Oh, las enamoro tanto que se muere. No sé cómo funciona. ¿Hay otra flor? No, güey. Tanto que me costó la flor. Ahí está, buenísima. Uy, güey. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Y esto? Me canso, ganso. ¡Ya! ¡No! Me ataca con bolsas de dinero, güey. Me ataca con dinero. ¿Qué carajo, güey? Al parecer soy un político o algo así. ¡Ay, brinca! ¡Nah, anche, tú más! Así no se hace, hombre. Demasiado bizarro. Esto está... Demasiado bizarro, güey. No puedo creer. ¡No! ¡Pero pinche queso! ¡Salta! ¡Uf! Cerquísimo. Ahí sí. Ahí estamos. Buena, compadre. Mira nomás. Tanta práctica en Mario. Me está sirviendo ahorita mismo. Y venga. La rosa de Guadalupina. La rosa de Guadalupina. ¡No! ¡Mi rosita! De hecho, me voy fijando que en la parte de arriba están las cortinas del M.Guy3. No, bueno. ¡Uy! A ver, vamos a derrotar. ¡Fuchicaca! Ah, este es AMLO, güey. Este es AMLO, güey. Este es AMLO, que está invadiendo Texas, güey. ¡Ay, qué pedo! ¡Ay! Me rayé. Ok. ¿Ahora es cuando? ¡Bien! 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 Sacamos a AMLO de la política. Y lo mandamos a... ¡What the fuck, güey! ¿Qué es esto? Texas completado. Has derrotado a Ted Cruz. ¡What the fuck! Junté 139 votos. Bien, señor. Esto nipa presidente. Pensilvania. Ok. No sé... ¡No, güey! Es en serio. Empezamos muy mal. No sé cómo sentirme con este juego, la verdad, güey. Ni siquiera sé cuántas vidas tengo y... No me dice. Por lo menos yo no veo. Aquí no puedo entrar. No. ¡Ay! ¡Ice, güey! Una bala de hielo. ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh, sí! Tengo tremendo poder. Ahora sí nadie me puede parar. ¡Un puñetazo! Soy peor que Hulk ahorita mismo, señores. ¡Apérate! Mis votos. Mis votos. Claro que sí. ¿Qué pedo con el niño indio? ¡Se destruyó al niño indio, güey! What the fuck? ¿Ya? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué rayas? Estoy jugando... ¿Qué carajos con este juego? ¿En serio? Está... O sea, dejando de lado que tiene un modo historia... Oh, yeah, señores. Ahora sí. Soy guadalupo. Dejando de lado el tema del modo historia, güey. Es que los personajes... Los items... Y me dejé... Quería saltar en la abuela, pero bueno. Creo que... Creo que este juego no tiene un contador de vida. O sea, soy inmortal, básicamente. Mira, por lo menos en este juego he sido buena persona. Bueno, no tanto. ¡Uy! Ya salieron las abuelas enojadas. Ok, estas madres todavía no escupen rositas o algo por el estilo. Ah, no. Espérate, voy a esperar. No, no, no. Sí, me voy a esperar a que bajen. Ahí está. También fuera. Ahí estamos. La rosa de guadalupo. A ver, espérate. Sí. ¡Eso! ¡Yeah! Mira nomás. Y hasta me llevé los votos, señores. Ahora sí, señores. Tony va presidente, señores. Este va a ser... Ese va a ser el título del video. Tony va presidente. Y... Ahí está. Michigan. Michigan. Ok. Pues ya, terminamos con Michigan. Perfecto. No sé qué estoy haciendo. A ver, vamos a hacer un nivel más que este supone que es otro castillo, ¿no? Bueno, otro... Otra cámara de diputados. No sé. Ohio. Estoy en Ohio. Ok. No, 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 no estoy en Ohio. Estoy feliz. Pero... El... El... ¿Por qué? Bien. Qué buen combo ahí, oye. Ya... Ya tengo una rosa, así que no me voy a mortificar por otra. A ver, pero... Este... El que se hizo este juego se vio mucho Mario Maker, ¿eh? Porque vean... Vean cómo está construido el... ¿Por qué? Lave en la cámara de diputados, oye. Ok. Uy, eso estuvo cerca. Ok. Que se porten bien. No le hace daño mi ro... Bueno, tiene sentido. Alguien que le... Que le vale madre tanto dinero como para andarlo tirando. No me sorprende que una florecita no le haga daño, oye. En cambio a la abuela. Que la abuela pues ya está bien delicadita. Pues ahí sigue. Y ahí está. Tenemos otro loco en la cárcel, señores. Y ahí está. Tenemos la segunda cámara de diputados libre. Para poder... Eh... Para poner la regla que se nos antoje. 155... Ya. Easy, mano. Easy. Ya estoy para presidente. Piensen en mí como... Grim Repair. Eh... No sé qué es de Grim Repair, pero bueno. No voy a tolerar esta mierda. Eh... Esta terrible mierda. Ok. Se enojó. Me enojé. Me enojé, señores. El presidente Tony se enojó. Ya, chicos. Hasta aquí le voy a dejar a este random game. No sé si voy a contar lo total como random. Bueno, sí, de total lo voy a contar como random game. Pero, chicos. ¿Quieren ver la continuación de esto? Está bastante raro esta onda, la verdad. El diseño de niveles y todo. La verdad, mantiene la esencia de M-Guy. Pero el juego está entretenido. Y aparte, pues, el tema de todo lo que le pusieron, pues, está demasiado bizarro y da risa, la verdad. Así que nada, pues, díganme acá abajo en los comentarios si es que quieren seguir viendo... ¿Cómo se llama el juego? Díganme si quieren ver otro episodio de Super Bernie World. Así que eso, chicos. Lo voy a estar leyendo acá abajo en los comentarios. No olviden que si les gustó el video, déjenme una manita arriba. Y suscríbanse al canal si es que les ha gustado todo lo que han visto. Acá abajo en la descripción les dejo mis redes sociales, mi canal de Twitch y, obviamente, un video misterioso. Y, bueno, chicos. Espero en serio que hayan disfrutado de... Política World o Super Bernie World o que sea. De hecho, pura casualidad que llevé esta playera para esto, la verdad. Pero, bueno, chicos. Espero que hayan disfrutado este video y nos vemos en un próximo random game. Cuídense mucho que yo los quiero. ¡Adiós! ¡Adiós!